Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en... Will Plays En Will Plays Cuéntanos Michelle, ¿qué es esto? Yo no sé, yo recién llegué Aquí se realizan juegos extremos Extremos Sí, sí estoy viendo eso, eso me da miedo No sé si yo pueda Dicen que es de cuatro años en adelante, pero yo dudo que... Ya van a ver todo lo que vamos a hacer, así que acompáñenos Ahí está ¡Vamos! Bueno amigos, me encuentro con Mauricio, él es el administrador de este lugar Cuéntame un poco, ¿cómo nació la idea de crear este lugar? El lugar se llama Will Plays Sí, y los dueños de esto Y quisieron hacer un ambiente recreacional familiar Sí, aquí en esta sala, la parte de atrás Está dedicado para los niños de cuatro años en adelante Sí, pueden venir a jugar padres, hijos Compartir hermanos mayores, hermanos menores, entre primos Sí, para que se vuelva a unir la familia Sí, como era anteriormente A nosotros tenemos lo que es el servicio Bueno, los juegos Y aparte de eso, hacemos cumpleaños Tenemos el servicio del paquete Que cuesta 11.99 Damos lo que es el servicio Tiene dos horas de juego Hacemos las invitaciones La animación Se da la decoración del salón Depende también el tema que elija el niño o niña Bueno chicos, me encuentro aquí con Ronald Uno de los instructores de aquí de Will Plays Y bueno Ronald, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues aquí tenemos lo que son juegos extremos En la parte de allá tenemos una tirolesa O tarabita En la parte de aquí tenemos el circuito aéreo Es un circuito que pasamos con un arnés Línea de vida, casco y guantes En la parte de acá tenemos un muro escalador Igual, casco, arnés y todo Es muy seguro Primero la protección ante todo, ¿verdad? Como pueden ver, en la parte de arriba Hay dos líneas Entonces esas líneas van conectadas a las líneas de vida de tu arnés Y no pasa nada Y no pasa nada Bueno, ¿y qué vamos? Lo primero que vamos a hacer, ¿qué vas a hacer? Pues ahora lo primero que vamos a hacer es Ponerte el equipo para que puedas subir al... Siempre, siempre seguro, nunca inseguro muchachos Recuerden ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues estuvo genial Casi nos caemos O sea, un lugar recomendadísimo Yo voy a venir esta semana con mis amigos, obviamente En este video vamos a sortear un pase para dos personas O sea, puedes venir con tu amigo, con tu novia, con tu amante Con tu amante Con tu hija Con la persona que tú quieras Lo único que tienes que hacer es compartir el video, darle like a la página de Will Plays en Facebook Y comentar y comentar y te quedará una persona A un amigo A un amigo Con quien tú quieras Con quien me quieras venir Ya chicos Bueno chicos, espero que les haya gustado y pues nos vemos en una próxima Chau Gyau! Y salta y salta Salta, salta, salta Y 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 salta Me muevo en la disco No puedo parar Con este ritmo loco No paro de saltar Por eso te digo La marcha sigue